Nos toca tocar un concepto fundamental en esto que es la electrónica y es el concepto de resistencia. Muchas veces asociamos únicamente la resistencia como a un componente que se llama resistencia, que efectivamente existen, pero el concepto de resistencia es mucho más amplio y vamos a ver un poco de qué se trata y cómo poder entenderlo un poco mejor, un poco más a fondo para poder aplicarlo en nuestros tráteres. Cuando nosotros vayamos a una placa a buscar una resistencia, vamos a encontrarla generalmente como un componente negro con sus extremos plateados. Los extremos plateados son extremos con estaño donde ha sido soldada esa resistencia, ya sea a la placa que está conectada por un lado a un circuito y por otro lado a otro. Pero para que entendamos un poco más el concepto de resistencia, yo les dibujé acá al lado un circuito integrado. ¿Por qué? Porque cada electrón que circula por una placa o por un cable tiene una oposición a su movimiento. Recuerden que la energía de la cual estamos hablando son electrones que circulan desde el lado A al lado B y esos electrones para poder circular por algún circuito van a tener que atravesar el material para poder llegar de un lado al otro y a través de ese movimiento se les va ejerciendo una resistencia. Obviamente hay materiales que tienen muy baja resistencia al flujo de electrones, como hay materiales que tienen muchísima más resistencia. Por ejemplo, si yo en el extremo de mi mesada conectase un enchufe directo de la pared con 220 volts y yo tocase la madera en este otro sector sin tocar directamente el cable, es muy poco probable que me electrocute. ¿Por qué? Porque la madera tiene muy alta resistencia al flujo de electrones. En cambio, si mi mesada fuese de metal, yo probablemente sufriría algún daño. ¿Por qué? Porque el metal permite que los electrones circulen desde el enchufe hasta la mesada y desde la mesada hasta mis manos. Eso es lo que ocurre con los distintos materiales y la resistencia al flujo de electrones que presenta cada uno. Hay materiales como el cobre que está en los circuitos de las placas que tienen una resistencia tan baja que la podríamos considerar nula. Si tuviésemos un multímetro súper preciso, podríamos medir esa resistencia que va a ser realmente muy pero muy pequeña. Pero para fines prácticos vamos a decir que es una resistencia nula y que la resistencia va a estar siendo ejercida por distintos componentes. Uno de esos componentes es la resistencia misma, que a modo de ejemplo vamos a decir que esta resistencia tiene 33 kilo ohm. ¿Por qué elegí un número tan específico 33 kilo ohm? Porque es una resistencia que vemos mucho en las placas de iPhone y a medida que ustedes se vayan adentrando en el mundo de iPhone van a ver que hay muchas resistencias que tienen este valor. ¿Pero cómo funciona esto? Nosotros habíamos dicho que una resistencia es un impedimento o una resistencia misma al flujo de electrones. Supongamos que del lado izquierdo tenemos muchos electrones. Voy a hacerlos muy pegados para el ejemplo que vamos a hacer. Y del otro lado, al atravesar la resistencia, la cantidad de electrones que va a ir quedando va a ser cada vez menor. ¿Por qué? Porque tuvimos una resistencia efectivamente al flujo de electrones. Y supongamos que esos electrones tienen que atravesar el circuito integrado para llegar por el otro lado a otro circuito. La cantidad de electrones que va a quedar del otro lado del integrado va a ser también menor porque a pesar de que en el esquemático no nos indique un valor de resistencia para el circuito integrado nosotros sabemos que es un elemento que los electrones ingresan al integrado, hacen algún procesamiento, hacen un circuito y terminan llegando al extremo del integrado y van a quedar menos electrones de los que ingresaron. ¿Por qué? Porque este integrado tiene una resistencia en Ohm. Obviamente, el objetivo de las fábricas es tratar de que los integrados tengan menor resistencia posible para generar la menor pérdida de energía posible en todo el proceso. Pero sí tienen una resistencia. Lo que quiero que entiendan de acá es que la resistencia no va a estar solamente dada por resistencias como se llaman los componentes, sino también por distintos componentes del circuito. Y la única forma de que haya una resistencia muy baja o muy elevada va a depender de los componentes de los cuales está conformado ese circuito. Ahora que ya entendimos el concepto, vamos a ver cómo falla una resistencia. Y la forma en que puede fallar es que una resistencia se desvalorice. Por ejemplo, ¿cómo falla una resistencia de 33 kOhm? Tiene dos maneras de fallar. La primera de ellas es que su valor se eleve mucho o que su valor disminuya mucho. Por lo tanto, deja de cumplir la función para la cual fue diseñada. Supongamos que si se eleva mucho el valor de esta resistencia, la cantidad de electrones que van a circular hacia el otro lado va a ser realmente muy, pero muy pequeña. ¿Y qué puede ocurrir con eso? Esa cantidad de electrones no sean suficientes para poder, por ejemplo, hacer trabajar al circuito integrado. Y en cambio, si la resistencia o el valor de la resistencia disminuye demasiado, la cantidad de electrones que van a circular hacia el otro lado va a ser demasiado elevada, pudiendo hacer que el integrado se dañe porque no esté preparado para trabajar con tantos electrones. Por lo tanto, lo que necesita un circuito es trabajar con el valor de resistencia para el cual fue diseñado. Lo mismo que ocurre en una resistencia puede ocurrir adentro de un circuito integrado, dañándose el circuito integrado, impidiendo así de que funcionen correctamente los circuitos que están posteriores a él o que las funciones para las cuales fue diseñado ese integrado dejen de cumplirse correctamente. Supongamos lo siguiente. Nosotros tenemos un circuito integrado que se encarga de darle alimentación o energía a una cámara. Si ese circuito integrado está trabajando mal, puede que internamente esté enviando un menor voltaje o un menor amperaje hacia la cámara. Por lo tanto, la cámara no va a trabajar correctamente.